Y estaba súper angustiada, realmente no podía hablar de, como dice la mole, ella llora y ustedes le creen porque llora, ella estaba muy angustiada, se sentía sola con la contradicción de que la justicia le daba la razón, pero ella se sentía culpable. No, y además es una cosa muy interesante, la mole admite haberle levantado la mano, la justicia no lo condena por las lesiones porque ese delito lo consideraba prescripto. No es que no haya sucedido, lo consideró prescripto, es insólito que la mole reconozca algo y que después la justicia diga, bueno, está prescripto porque tenía un término de prescripción de un año y por eso, como ella lo denunció presuntamente más tarde, el delito quedó prescripto, pero él reconoce haberle pegado. Pero prescripto no significa que no pasó, acá en Argentina estamos mezclando todo. Prescripto no es no pasó, eso está claro. Sí, lo que pasa es que para eso está la condena social en tal caso, pero la condena judicial, la prescripción, recordemos que es el máximo de la pena para el delito que se trata. Entonces si estamos hablando, por ejemplo, de un delito cuya pena máxima es 12 años y transcurrieron más de 12, y esto lo vimos también en el caso que ustedes comentaban recién, la prescripción en el caso de Jay Mamón y tantos otros casos que el hecho pasó, incluso lo reconoce el imputado y no tiene condena. ¿Y por qué se lo condena? No, se lo condena por la coacción que son amenazas en la cual vos le decís. Suponete que estamos con Carlos y yo, y yo le digo, Carlos, si vos no te levantás de acá y te vas, yo te mato y lo obligo a él a irse. Pero Gustavo, le pegó un cachetazo, dejémonos de jorobar, porque acá están todos muy emotivos también, cada tanto, y lo veo en el caso de Jay Mamón, había una consideración sobre Jay Mamón antes y ahora hay una diferente, que es un talentoso, es un talentoso, que tiene que trabajar, tiene que trabajar, no sé si tiene que trabajar, son casos que sucedieron. Igual son casos diferentes. ¿Le levantó la mano o es? No se levanta la mano a nadie. Pero le dio un cachetazo, por eso. A mí lo que me llama la atención... Prescribió, pero pasó. Pasó, claro. Porque parece que hay que hacer un homenaje al señor. Ah, perdón, pero yo pensé que me sonaba... No, yo quiero preguntarle a Groisman, vuelvo, lo que pasó ayer, que no pudimos poner todo en el informe, tenía que ser obviamente una edición, algo cortito nos pasó, en toda la entrevista que ella estaba muy angustiada, ella no podía seguir la conversación porque el llanto le brotaba y cuando le hacíamos una pregunta también tenía cierta limitación a la hora de responder, porque no tenía la claridad que sí se ve en Fabio la mole mole. Entonces le pregunto a usted, esta angustia que ella, lo que pudo poner en palabra era porque sus hijos no estaban con ella, ella estaba sola, la justicia le daba la razón, era la víctima claramente para la justicia, pero sus hijos la hacían sentir culpable al estar del lado de él. Digo, sucede a veces que... ¿Qué pasa con los hijos en este tironeo entre un progenitor y el otro? Mira, lo primero que vos dijiste es esto de la culpa. Sí. Y la culpa es una manera de quedar atrapado en la violencia para la mujer, porque la culpa es que te están tratando mal, te están gritando, te están insultando, te están amenazando, te están pegando y vos sentís, vos compras que es culpa tuya, que de algún modo te mereces ese trato, que si vos hicieras las cosas bien no te estarían golpeando, no te estarían pegando, no te estarían insultando. Entonces, esa creencia que deja el agresor en la mujer agredida, la ata a seguir con el agresor, porque sigue buscando cómo hacer para conformarlo, para que no te siga pegando. Claro. ¿Qué se hace con los hijos? Porque son hijos grandes, ¿no? Que si bien fueron muchos años de un entorno con violencia donde se naturaliza, pero ¿qué se hace hoy con los chicos? Ya son grandes, ya saben discernir que está bien, que está mal. ¿Cómo se puede poner, no sé, blanco sobre negro? Ya no sé, ¿cómo se puede hacer entender que apoyar a la violencia no es el camino? A mí me parece que, o sea, ¿qué hacen hijos adultos respecto de las historias de sus padres? Es, digamos, no lo quisiera simplificar solo en el dato que tenemos, porque la vida está llena de cosas y llena de factores y hay que ver cómo fue la relación con la mamá, cómo fue la relación con el papá. No, pero, perdón, 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 yo quiero aclarar algo para que se entienda. Primero, Marta, la negra, no siente culpa. Ella no siente culpa de lo que ha pasado. Ella siente miedo, claro, siente miedo. Y es la víctima. Y es la víctima. Y segundo... No, no, pero pará, la culpa... Pero puede sentir las dos cosas, aparte. La culpa es desde otro lugar. Es esa tan difícil de detectar. Claro. Que no es tan fácil, justamente. Por eso hasta me es difícil de explicarlo. No es que ella se sienta responsable. Culpa es de otro lugar. Bueno, perfecto. Como dice él, se puede sentir miedo. Sí. El miedo que te dicen. Y al mismo tiempo, estar pensando por dentro, bueno, pero si yo hubiera hecho esto otro, capaz que no hubiera pasado esto. Y eso viene de la culpa. Y según la madre, los hijos están respaldándose en el padre, también por la misma razón, por miedo. Por miedo. Por miedo. Claro. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, la forma envalentonada que tiene él de hablar, incluso de enfrentarse a los periodistas, hacerle ver como que no piensan, no saben, no son inteligentes. Esa actitud está demostrando una violencia, que es lo mismo que debe ejercer en ese círculo familiar para tenerlos a todos agarrados en esas redes. Ahora, ¿qué se hace, doctor, con esto? Porque esa red hay que romperla. Porque es toda una familia, en desgracia, porque este hombre no quiere reconocer o no baja un escalón de nivel de violencia. Como para decir, bueno, está bien, me equivoqué, chicos, acompañemos a más. ¿Me puedo sumar a lo que dice Luisa? Para todos seguir diciendo quién es. Doctor, una pregunta. A lo que dice Luisa, lo vimos en el informe, este nivel que nosotros detectamos de violencia en el... Exacto. Pero para usted, ¿es detectable? Digo, ¿se detecta violencia en su expresión? A ver, la pregunta que me hacés es un poquito difícil porque es sobre la persona. Ya la justicia, digamos, lo condenó, así que no hace falta la opinión del doctor Grossman, está la opinión de la justicia. En cuanto a esa posición de yo soy dueño de la verdad, sí es una posición compatible con el ejercicio de la violencia. No es la posición reparadora de decir, bueno, si hice esto mal, ¿cómo lo corrijo? ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo? No, no sumen. Estir la pata. No, no sumen. Y entonces, a ver, contame, ¿qué tengo que hacer para reparar ese daño que hice? No es eso lo que se está viendo como oposición. Pero él no siente que hizo daño. No. Siente que debes reparar.